Por primera vez, 239 estudiantes de diferentes zonas indígenas del país aplicaron el examen de admisión de la UCR en sus comunidades y no tuvieron que movilizarse a otras zonas como sucedía anteriormente. La UCR realizó un gran esfuerzo por mejorar las condiciones de acceso a esta prueba de estudiantes indígenas de zonas como Talamanca y la zona sur del país. Una de esas zonas indígenas fue la casona, en Zambito de Cotobrus. Y desde la UCR se encuentra hoy en el Liceo Rural La Casona, acá en la zona sur donde estudiantes de quinto año de este liceo acaban de finalizar la aplicación del examen de admisión a la Universidad de Costa Rica. Estoy feliz por darnos una oportunidad de poder hacer el examen en el colegio aquí y no salir tan lejos para ahorrarse por lo menos la plata que se gana o que apenas tenemos. Esta es la primera vez, muchos años atrás, muchos estudiantes, muchos y algunos no pudieron hacer el examen de admisión por causa de plata y lugares muy lejos, pero ya gracias a Dios este año se logró hacer el examen en nuestra propia institución y me siento muy feliz. Este esfuerzo institucional forma parte del Plan Quinquenal para la Inclusión de Pueblos Indígenas en la Educación Superior Pública de la Vicerrectoría de Acción Social. Tradicionalmente estas personas han tenido que caminar cinco y seis horas para poder llegar a la aplicación de la prueba. Esto claramente está en desventaja con el resto de la población que en algunos casos viven a la par del lugar a donde se aplica la prueba. De manera que el hecho de aplicarlo aquí en territorio indígena y este año, este día, en el territorio de la casona es un gran avance en la democratización de la enseñanza superior universitaria. La Universidad de Costa Rica se ha propuesto aumentar la población estudiantil indígena. Actualmente están cursando carrera unos 40 estudiantes de distintos grupos étnicos, quienes cuentan con el apoyo económico y acompañamiento de las unidades correspondientes de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. La Universidad de Costa Rica ha destinado en total unos 75 millones de colones para beneficiar a 130 estudiantes de un décimo año y 170 estudiantes de décimo año.